Te extraño mucho mi amor, ya me haces falta, no tengo quien acariciar. Si no es a ti, el tiempo lejos de ti, me hizo extrañarte, y así mismo comprendí, lo que te quiero. Lo lindo de ti, es que me sabes querer, lo bueno de ti, es que me haces comprender. Me hiciste saber, que tu amor es muy lindo y muy puro, que si me faltas tú, mi vida sería un martirio sin ti.